El Molino del Palaciuco Visitamos el Molino del Palaciuco, una casa de 394 metros cuadrados en San Felices de Vuelna. Vamos a ver primero la extensión de terreno porque vais a flipar. En el espacio que hay delante de la casa nos encontramos la balsa del molino construida en sillería. Yo veo un estanque de lujo aquí, pero también podemos dejarlo como está, que será por terreno como vais a comprobar. Seguimos por el jardín hacia la parte de atrás. Aquí nos encontramos otra vivienda de 60 metros cuadrados y una sola planta que está para reformar y que en su momento fue un molino. Desde aquí vamos a la balsa y a la fachada posterior. Es impresionante la piedra con la que está construida la casa. Vamos a entrar en la casa y lo hacemos por el zaguán. Que como era de esperar, es un sitio muy acogedor. La cocina la vamos a dejar para el final porque a su lado está la habitación más chula de la casa. Así que vamos a la sala de estar. Tras esa puerta, la casa dispone de una cuadra muy amplia. Por estas escaleras accedemos a la planta superior. Aquí encontramos cuatro dormitorios y un balcón que da la propiedad. Vaya vistas. Vaya vistas. Vaya vistas. Vaya vistas. Gracias por ver el video. Volvemos a la planta de abajo y entramos en la cocina, que como podéis ver está comunicada con el cuarto de baño que hemos visitado antes y con la sala de molienda. En esta preciosa estancia nos encontramos conservada íntegramente la maquinaria del molino. ¡Una pasada! Arriba de nuevo está la alcoba del puente. Que comunica con el balcón que antes hemos visitado que nos lleva al distribuidor. Y esta ha sido la visita a esta impresionante propiedad. Como siempre, tenéis más información en el enlace que os dejamos en la descripción del video.